Buenas tardes, bienvenidos a su programa Unas de Cabas y Otras de Castro, su alternativa en la red por VerTV Noticias. Bueno, Pedro, que desafortunada fue la semana para el gobierno cuando todo el mundo le dice que use el sistema judicial para atacar a los opositores. El viernes circuló en las redes sociales el video del fiscal 41, fiscal Franklin Nieves, que fue el fiscal acusador en el juicio contra Leopoldo López, en el cual fue sentenciado en primera instancia a 13 años y 9 meses. Este fiscal dice que fue presionado, chantajeado, presionado a tal punto que tuvo que ceder a tales peticiones. ¿Y quiénes lo presionaban? Lo presionaba su jefe inmediato superior y la fiscal general de la República. Eso está allí en ese video. Salió en la prensa nacional el sábado. Hoy, en el nacional, recogen declaraciones de juristas y expertos sobre la materia. No es el primer caso, Pedro. Ya eso ha ocurrido en épocas pasadas. Ocurrió con el juez del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Alvaray. Ocurrió con el doctor Eladio Aponte Aponte, con lo cual sentenciaron a venezolanos por hacerle oposición al gobierno. Una vez más, se demuestra que el gobierno utiliza el sistema judicial para acallar a los opositores. Pedro, en un país serio y democrático, ¿qué deberían hacer las instituciones, los organismos internos contra la fiscal general de la República, contra ese tipo de personajes? Bueno, Wistro. Lo mínimo que debiera pasar es, por lo menos, someter este caso a investigación. Porque si no se somete esta acusación tan grave del fiscal Franklin Nieves contra su inmediato superior y contra la fiscal, que es una acusación por falsificación de pruebas, amañamiento del juicio contra Leopoldo López, lo que hace a Leopoldo López efectivamente, como ha denunciado los treinta y tantos expresidentes, como se han pronunciado las Cortes Españolas, como se ha pronunciado el Parlamento Europeo, como se ha pronunciado el Congreso norteamericano sobre la condición de preso político de Leopoldo López, esto es evidente, ya es evidente que es así, por la denuncia del fiscal. Entonces, lo que debería abrirse es una investigación, porque si no se abre una investigación, entonces todos los poderes públicos están en complicidad con la situación. Y esto es muy grave, es muy grave porque, como tú has dicho antes, estos ya son varios los patriotas cooperantes, ya antes fue Aponte Aponte, después Luis Geralt, que es Alvaray, pero el problema es que el chavismo se está desgajando, se están desintegrando y salen corriendo para los Estados Unidos, porque esto lo estamos viendo en el campo judicial, pero en el campo de la economía, se fue Rafael Izea, que fue tesorero, ministro de Hacienda, se fue ministro de Finanzas, se fue el general, el jefe del alto mando mayor contra la guerra económica, pues el hombre terminó siendo testigo estrella en los Estados Unidos, del Belgarcía Plaza, ha pasado con Alejandro Andrade, que también tuvo todos los cargos del mundo en el sistema económico, entonces tenemos que el sistema económico, el sistema judicial y todos los sistemas están siendo cuestionados, no por opositores, no por denuncias del gobernador Caprile o de Chuyo Torrealba, sino por denuncias que son realizadas por altos jerarcas del régimen. Y agrégale a eso lo que está ocurriendo con Rafael Ramírez en los Estados Unidos, tiene una investigación a petición del presidente de la República, Barack Obama, es el que pide que se investigue a Rafael Ramírez, eso está en la presa internacional. Pero hay cosas muy interesantes sobre la denuncia del doctor Franklin Nieves, que está fuera del país, sacó a su familia por Aruba, él lo dice por donde lo sacó, las instituciones tienen que dar un paso al frente para impedir que Venezuela se desmorone, Venezuela es democrática y quiere de verdad, vivir en paz. Por ejemplo, el Parlamento tiene que investigar, Diosdado Cabello, dedícate a investigar esa situación, abre la discusión para que se discuta. Porque además les conviene, les conviene, les conviene porque entonces allí la investigación tiene que ser, no sobre el fiscal, no, tiene que ser sobre lo que está pasando en la fiscalía, en la fiscalía como organismo público, en su conjunto, y tienen que hacerle una severa investigación a la fiscal general. Lo segundo, el Consejo Moral Republicano tiene que reunirse e iniciar una investigación sobre la conducta y comportamiento de esos dos fiscales. Uno, el inmediato superior a Franklin Nieves y dos, sobre la fiscal general de la República. Y viene una tercera investigación de que ellos están sujetos a una penalización en la Corte Penal Internacional. Si este caso se lleva allá, van a ser enjuiciados. No crean que el poder es eterno, no crean que ellos se van a mantener. Es por ello que ellos no quieren que esa investigación se abra en esa distancia y sobre todo por las elecciones del 6 de diciembre. En ese parlamento que se va a escoger allí, va a haber una discusión sobre esa conducta de estos dos funcionarios. Pero eso, eso tiene mucho que ver, Winston, con lo que tú denunciabas en el programa pasado, ¿te acuerdas? De los 13 magistrados del Tribunal Supremo. O sea, que están tratando de manipular el Tribunal Supremo y esas son precisamente esas manipulaciones, esos malos manejos, esas tricuinuelas, esas tricuinuelas, de querer salir a juros de unos magistrados para meter a otros, lo que viene causando esos problemas. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué el oficialismo no se da cuenta de que son ellos mismos los que terminan denunciándolos en los Estados Unidos. Es decir, señores, su tragedia no procede de las denuncias de la oposición, está procediendo de militantes del PSUV, de altos jerarcas del PSUV. Si usted cambia un magistrado hoy por otro magistrado, porque cree que ese magistrado le va a ser más fiel, ese magistrado, en cuanto le pegue el miedo, en cuanto el escalofrío, le agarre las espaldas, bueno, va a salir mandado a los Estados Unidos a denunciarlo. Entonces, ustedes tienen un gravísimo problema, un gravísimo problema, que es que la crisis del chavismo es tan grave que la gente adentro se les está poniendo muy nervioso. Bueno, imagínese cómo debe estar de nerviosa la juez Susana Barreiro. Ajá, bueno, imagínese tú. Esta señora, esta doctora, abogado, que fue la juez que enjuició y sentenció a Leopoldo López. Bueno, y la otra que enjuició... Los malos chismos, los corrillos, los rumores que hay por allí, indican de que está hospitalizada con una crisis nerviosa. Así es. ¿Qué significa eso? Que ya el miedo le entró en el esqueleto. Así es. Apenas le den la oportunidad, se les va a escapar y va a parar a Estados Unidos y va a cantar. Y eso es, en consecuencia, un clavo más para ese ataúd. Y además son muchos los casos, porque ahí está también el caso de la juez... La jueza Fionni. Es decir, se les está enredando la cuestión porque como ya el régimen tiene él solo a la espalda, como ya las encuestas son demasiado escandalosas desde el punto de vista de la diferencia entre el chavismo y la oposición, ya el miedo les está comiendo la cuestión. Y sobre todo, Winston, creo que esto es un poco la nuez del asunto. Es que los escándalos son demasiado, es que es demasiado... Vamos a decir, iba a decir algo un poco tonto, es decir, los escándalos son demasiado escandalosos. Además, el fiscal dijo que este era el primer video. O sea, Franklin nieve parte 1. Vienen otras acusaciones, vienen otros elementos, otras pruebas, porque Leopoldo López debe ser puesto en libertad porque fue sentenciado y enjuiciado con pruebas falsas. Y estos señores deben responderle ante la justicia por ese comportamiento. Eso está ocasionando que mientras la credibilidad del chavismo, tanto nacional como internacional, está desplomándose, la credibilidad de la dirigencia opositora, la credibilidad de las denuncias de los diversos grupos de apoyo, como los de los 32 expresidentes, como los pronunciamientos del Parlamento Europeo, los pronunciamientos del Congreso de los Estados Unidos, los pronunciamientos del presidente Vicente Foque, es decir, todos los grupos. Ellos deberían aprovechar ahora en esta circunstancia que el fiscal Nieves le sacó ese video y deben poner en libertad todos los presos políticos. Señor presidente, usted que tanto habla de la paz y que tanto la pregona y dice que van a ganar las elecciones como sea para imponer la paz, dé el ejemplo. Libere a Leopoldo López, libere a Manuel Rosales, libere a Antonio Ledesma, libere a los policías de Puente Yaguno, libere a todos los presos políticos y permita que los asilados políticos regresen al país. Pero es que además de eso, los presos políticos no le están dando al régimen ningún dividendo, todo lo contrario, le están haciendo un daño brutal. Es decir, soltar o no soltar a Leopoldo López no le va a mejorar en nada o no le va a... A producir beneficio alguno. O va a empeorar la situación del chavismo. La situación del chavismo es irreversible. Perdieron la calle. No hay manera de que la recuperen. Pero Pedro, si acabamos de pasar por ahorita, acabamos de pasar por un bicentenario, el de Macaracuay está cerrado. Cerrado. Hay gente en la calle en cola. No sé dónde uno dice... Bueno, es justo que ahí está y estábamos conversando ahorita con Juan Luis y los compañeros de la parte agroalimentaria que están diciendo que hay 180 mil toneladas de alimentos en los puertos. 180 mil toneladas es menos que lo que necesita el sector de alimentos balanceados en un mes. Es decir, que eso de 180 mil toneladas puede impresionar a gente que no sabe digamos qué es lo que se consume o las cantidades que se consumen en el país. Pero déjenme decirles, señores, que eso no alcanza para un da caso alimentario. No, no, no. No alcanza para un da caso alimentario. Ellos pretenden... Pero además de eso tienen que sacarlo de los puertos. Claro. Y están a un mes. Estamos un mes de las elecciones y todavía no han hecho las diligencias para sacar la comida de los puertos. Porque hay más escasez que nunca. Yo puedo contar algunas anécdotas de lo que está ocurriendo con los pedemercalitos. Ajá. No es otra cosa que, mire, nosotros se lo dijimos hace tres programas y se lo volvemos a repetir. O sea, eso es jugar con la candela. No le entreguen eso a los militantes del PSUV ni a los AVC para que distribuyan los alimentos. Allí se va a fomentar la corrupción. Sé de casos que llegaron a las tres de la mañana en cola y a las cuatro de la mañana sacaron los alimentos y era tan grande la gente que tuvieron que trancarse y posulirse a los techos los dueños de esa bodega. Van a ocurrir hechos de violencia. No es que lo estemos fomentando desde esta tribuna, pero eso puede originar situaciones lamentables porque son cosas que se hacen de madrugada y de noche. Pero más bien se lo estamos advirtiendo. Más bien lo estamos advirtiendo. Si una de las cosas que hasta a mí me la han reclamado es que nosotros decimos aquí cosas y le decimos cosas al gobierno para que lo hagan mejor cuando nosotros ni estamos pagados ni nos está pidiendo el gobierno consejo. Entonces, no tenemos ningún interés en fomentar ningún tipo de situación. Ahora, el problema está y es lo que el gobierno acaba de entender. Fíjate, Winston, acaban de hacer unos aumentos salariales que ya lo comentamos en el programa pasado. El problema no son los aumentos salariales. El problema es que no hay comida, no hay medicina. La escasez de medicina es del 60%. 60%. La escasez de medicina es para las personas que tienen enfermedades degenerativas, cáncer, diabetes, etc. Es escandaloso. Es escandaloso. Los hipertensivos están desaparecidos. Los hipertensivos están desaparecidos. Los anticonceptivos están desaparecidos. Los condones no hay. No hay. Entonces, el tema es que la cola, las cactahuellas, es decir, han convertido la vida de las personas en un infierno. En un infierno. Y esa cosa, y además la están disfrazando y usted oye al vicepresidente Arrasa y al presidente Maduro hablar de los logros de la revolución. ¿Cuál logro de la revolución? Esta revolución se está convirtiendo en hambre y más hambre. Acaban de inventar. Tienen 17 años con controles de precios. Y ahora acaban de inventar el sistema de precios más perverso que hay que es el sistema máximo de precios marcado. Que es una piratería. A mí me pasó la gente de Fede Industria que estuvo en la reunión, que estuvieron directamente en la reunión, las cosas que están haciendo. Entonces, fíjate tú, le garantizan al distribuidor final, al comerciante, el 30%. Al comerciante no, al productor el 30%. Al comerciante el 60% y al importador el 20%. Mire, señor, eso es una piratería económica. Así es. Así no se calculan los precios en ninguna parte del mundo. Pero además de esa cuestión, el oficialismo está favoreciendo la especulación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted va a ganar sobre cualquier producto 30%? Cuando hay productos donde si usted gana el 2%, el 3%, el 5%, ya es suficiente ganancia. Pedro, ¿qué puedes esperar tú, Pedro, si los que dirigen la economía y la finanza del país no son ni economistas ni expertos financieros? ¿Qué puedes esperar tú si es que es un general con todos los honores, con todo el respeto que me merece este general, que es el que está manejando la economía del país? Mire, yo le voy a decir una cosa. Si así es como estos señores manejan y gerencia en su casa, esa casa está en la ruina, en la pobreza, o algo está ocurriendo. No, por lo que los sueldos, los ingresos que tienen absorben cualquier... Bueno, ¿cómo es posible que estén comprando Televen, chicos? Claro. Ahora, 498 millones de dólares costó el 51% de Televen. ¿Quién investiga eso? ¿Y quién investiga eso? ¿De dónde salieron esos dólares? Así es, pero además de eso, Winston, ¿cómo es posible que hablen de la especulación, hablen de la guerra económica y hablen de los comerciantes malucos y acaparadores? Y entonces, con este sistema de precios máximos marcados, le garantizan al comercio el 60% de la ganancia. Oye, pero señores, eso es un bislate. Pedro, con razón el sábado, con razón el domingo, los precios estuvieron, o sea, yo no sé qué pasaba en los mercados, o sea, todo amaneció caro, aumentado, una barbaridad y por supuesto, escaso. Claro, y además la llamarada infacionario ha sido, la mantequilla, hace 257 bolívares en la mantequilla. ¿A dónde la conseguiste? Yo la compré a 450 bolívares, en Quintagrespo. El kilo de queso. A mil, mil, 40 bolívares en Quintagrespo. El cartón de huevo lo compré a mil, cien bolívares. Así es, y todo desapareciendo a una velocidad astronómica. La bolsita de ajo en polvo, 300 y tantos bolívares. Es decir, una situación, ya el cuillo yuca cuesta 250 bolos a este, a este, es que el temor que ellos tienen es precisamente, Pedro, de que esos 150 mil, 180 mil kilos de alimentos que están, 180 mil toneladas de alimentos que están allí en los galpones de los puertos. Tienen que sacarlos o se les va a podrir porque no va a haber tiempo. Estamos a un mes de las elecciones y Pedro, yo creo que no le da tiempo a este gobierno para que el de acaso surte efecto. Pero es que el de acaso, pero no va a surtir efecto. Mira, Winston, es que el problema está en que este gobierno perdió la calle. ¿Y por qué perdió la calle, Winston? Perdió la calle porque toda esa ilusión que tenía la gente de poder meter los pies debajo de la mesa tres veces al día con cierta comodidad, ese sueño se disolvió. Se disolvió con la misma velocidad con que desapareció la renta petrolera. ¿Verdad? Y porque este gobierno no está dejando saldos positivos en ninguna, en nada. Usted va a abrir la llave del agua y no sale agua. Prende el suiche, no tiene luz. La basura en Caracas nos está comiendo. Sale para la calle y un malandro la traga. Hay una epidemia de sarna. Hay una epidemia de sarna porque no hay jabón, porque no hay desodorante, porque no se consigue jabón en polvo para lavar la ropa. Es decir, la vida cotidiana del venezolano, Winston, está destruida. Ahora, ¿cómo es eso? Que ahora compran, te le ven y dicen que fue el gobernador de Aragua. Ajá, bueno. Salió en el periódico La Razón, los invito para que lo lean, en La Razón de ayer, cuatrocientos y tantos millones de dólares pagaderos afuera. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué esos señores tienen ese volumen tan elevado de dinero? Por eso es que están haciendo todas las triquiñuelas para intentar ganar las elecciones. Pero ahí está. A propósito de las elecciones, yo vi el sistema, yo vi cómo operó el sistema electoral colombiano ayer. Ejemplarmente. Mire, por favor, señora Tibisay, agarra un avión, de que dicen que está enferma, agarra un avión y se va para Bogotá para que vea. A las cuatro terminaron y a las seis estaban dando los boletines. No que esperaron que la tendencia sea irreversible. No. Y estamos hablando de un sistema en Colombia que está menos automatizado que el nuestro. Eran unas mega elecciones, elecciones de diputados regionales, concejales, alcaldes y gobernadores. Una mega elección y a las siete de la noche todo el mundo sabía quién había ganado y la prensa estaba como testigo para demostrar la claridad y transparencia de esos procesos. Bueno, pero además de eso, Winston, fíjate, tuvimos elecciones en Guatemala, a pesar de que hubo muchísima tensión en Guatemala, en Santa Paz las elecciones, sin problema. En Haití. En Haití, bueno, parece que las elecciones más pacíficas, más bucólicas, de la historia de Haití, fueron estas elecciones. En Argentina. En Argentina, sin violencia, sin altisonancia, sin insultos a los candidatos, al contrario de lo que está pasando en Venezuela, donde la amenaza, la amenaza, la amenaza permanente. Donde el presidente Maduro dice reiterativamente que va a ganar como sea. Ojo, por allí también circuló en las redes sociales una reunión del presidente Maduro con unos colectivos. Miren, no jueguen con candela, ellos no son la mayoría y el venezolano quiere votar y quiere votar en sana paz. Pero solamente eso, Winston, la declaración del presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, sobre la necesidad, sobre la urgencia de invitar a la observación internacional y que venga y que sea el exmagistrado de la Corte Suprema de Brasil, Nelson Jovín, el jefe de la misión, es altamente significativo. Se les está enredando el volador. UNASUR y los países del sur, de América del Sur, no están dispuestos a apoyar ninguna rubiera en Venezuela en materia electoral. Bueno, Pedro, se nos acabó el tiempo otra vez. Otra vez. Bueno, en unas de Cabas y otras de Castro. El amigo Pinky nos dio un segundito más. Un segundito más. Bueno, buenas tardes hasta nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.